Todo lo que debo conocer sobre el IVA, preguntas y respuestas, fue el nombre de la actividad que estuvo a cargo de Marco Araya en el Instituto del Café de Costa Rica, una charla que se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La intención era que los productores de Pérez Celedón aclararan dudas sobre el impuesto de valor agregado. Los presentes consideraron importante este tipo de actividades. Me interesó venir porque en realidad la gente habla mucho en la calle, le habla mucho a uno y una y otra cosa, entonces cuando me enteré que iba a ver esta charla, esta reunión aquí, vine porque ahí se van a informar de verdad lo que es, ahí no van a poner a batear a nadie. Me parece muy importante, claro que sí, muy buena la información, nada más que seguro nos va a costar un poquillo ponernos, verdad, como lo dice ahí la ley. Sí, porque nosotros veníamos allá y la asociación de productores de Huacarales, yo creo que el presidente está más enredado en eso porque no entiende nada para mí, porque los está pidiendo factura electrónica y ahora me están diciendo que nosotros no tenemos que hacer, ningún agricultor tiene que dar factura electrónica. Hasta diciembre, sí. Y yo pasé por el MAC y me dijo que nosotros podíamos vender esta y la otra cosecha sin factura electrónica y que nosotros estamos renomenados de la factura electrónica. O sea, hay mucha información, mucha confusión. Mucha confusión y el presidente de la asociación de Huacarales nos ha venido a informar cómo realmente son las cosas y ni siquiera vino a esta charla para darse cuenta. Muy complicado tener ahora un poquito de trabajar tranquilo a cómo están ahora poniendo las cosas tan difíciles. Era difícil, pero ahora más y el precio de café no deja. Hay que meterle, hay que buscar platita para abonarlo, para tenerlo un poquito bonito, porque la territa vacía se puede meter sin hacer daños. El lugar prácticamente se llenó. Eso significa que sí hay una necesidad de recibir información. ¿Plantarían nuevamente más actividades en ese sentido? Sí, las necesarias, por lo menos desde el ICAFE, el ICAFE va a ir a todas las regiones. Tenemos a alguien exclusivo para esto que es Marco Araya y él está en la unidad de estudios económicos, tiene que ver con todo lo de liquidaciones, o sea, no es fácil que él salga a dar charlas, pero si en algún momento se requiere más información sería bienvenido. Y me parece que estamos sujetos también, Carmen, a que salga el régimen simplificado, porque va a salir, la idea es que salga esta semana y tenemos que estudiarlo a fondo, porque si hay que hacer observaciones, hay que hacer observaciones antes de que se emiten a gaceta. Para los representantes de COPEA Agri Cooperativa, que agrupa gran cantidad de productores, son necesarias estas actividades informativas para aclarar sobre el impuesto. Estos espacios son importantísimos, son fundamentales para buscar la información correcta, para trasladarle a nuestros asociados el procedimiento al cual ellos deben de acatar, deben de entender para que tanta nebulosa se vaya esparciendo. De verdad que esto es una ley que viene a afectar nuestra forma de producir, nuestro modelo de negocio y pues tiene implicaciones a las cuales hay que entenderlas para saber cómo incidir. En el ICAFE también indican que hasta julio 2020 se aplicará el IVA y es de un 1% para los productores, por lo que a quienes se le apliquen en este momento tienen que denunciarlo. Bueno, hay que denunciarlo, definitivamente al productor que revise eso, sí, tenemos hasta julio del 2020 para que se aplique el 1%, entonces si hay algún comercio que está afectando a los consumidores en esa línea hay que denunciarlo. Este tipo de actividades esperan seguir realizándolas. Gracias. Gracias. Gracias.